Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Soy Hernando Calas, editor de Autocosmos Argentina y me vine hasta Pachuca, México, para probar estos cuatro grandes. En realidad son medianos, pero lo decimos grandes porque son las versiones más deportivas de estos autos premium. Me acompañan para hacer esto Jorge Bejer, editor de Autocosmos Chile, Alejandro Constantonis, editor de Autocosmos México y Rubén Ollo, editor de Autocosmos México. No te voy a entretener más, te voy a decir, tenemos casi 2.000 caballos para poner en pista, así que vamos ya a divertirnos. Empecemos este video conociendo las impresiones de cada uno detrás del volante de estas increíbles máquinas. Veamos qué opina Rubén del M4. BMW M4, sí, el más viejo de la manada, es un coche que generacionalmente está a punto de cambiar, pero no por ello deja de ser un titán y uno de los rivales a vencer. De hecho es el rival a vencer, es como el creador de la categoría esta de los alemanes familiares de alto rendimiento. Acuérdense que originalmente M3 servía para las dos configuraciones, sedán y coupé. Ahora lo dividieron y este es el M4. El 6 en línea de 450 caballos, 19 más, porque tenemos un competition package y uno de los chasis mejores afinados de toda la comparativa que hemos tenido el día de hoy. El coche es noble, es predecible, apunta de manera excelente y siempre a donde yo quiero. Es tracción trasera, muy bien plantado. Y de alguna manera siempre se las arregla para poner efectivamente la potencia en el piso. Del bramido del 6 en línea, una configuración que regresó para esta generación ahora que utilizamos dos turbocargadores. Recuerden que la generación anterior era V8 atmosférico. La frenada es muy firme como buen BMW. Creo que los BMW siempre frenan más de lo que aceleran y eso es bueno. Pero en términos generales estamos realmente ante un coche refinadísimo, rico. Y embriagador. Esto está hecho para ir en pista, no para arrancones. No es un coche arranconero, es un coche para disfrutarse en circuito. Pero que también puede ser muy utilizable en todos los días, puesto que tienes cuatro asientos. En este caso una cajuela decente, está bien insonorizado. Con estas suspensiones adaptativas puede ser muy cómodo, muy suave o muy duro. Como lo traemos ahora. Llega mi turno sobre el único italiano, el Alfa Giulia Quadrifoglio. Por lo que estuvimos probando hoy, es un auto que está al nivel y le puede pelear a las otras tres FIRA que tenemos acá, que son topes de gama deportivos y muy importantes. ¿Y cómo te voy a demostrar esto? Bueno, mira, simple. Agarrás y se hace la cerrada al fondo. En el mundo Dynamic, sentilo. Se siente vivo. Este auto se siente vivo, chicos. Todo el tiempo. La dirección súper rápida, súper precisa. Apunta. Va. La carrocería rola un poco de más. Pero eso te da esta sensación de auto que está vivo. Que se deja llevar y que también te dice que no te equivoques. Porque si no, te va a matar. O te va a mandar, por lo menos, afuera de la pista. Porque los sistemas de seguridad y de protección los tiene todos. En este momento tenemos el ESP conectado, por ejemplo. Y va muy bien. Y eso sí, cuando lo acelerás. Primero, hay un lag. Acá tenemos un V6 de 2.9 litros biturbo. Que dicen que es un descendiente de un motor Ferrari. Ese motor Ferrari de 8 cilindros. Acá quedan 2.9 litros. Y fíjate, cuando lo acelero, primero tiene una demora. Y cuando agarran los turbos. Wow. Y llega el momento de frenar. Apá. Frena fuerte. Y bastante, bastante compuesto hace la frenada. Y en estas curvas. Puedes terminar sacando la cola cuando salís de la curva. Vamos a probar una cosa más. Que es el modo race. ¿Y qué pasa cuando pongo race? Los cambios deberían ser manuales. Pero sobre todo apaga el ESP. Y las respuestas se vuelven todavía mucho más agudas. Y lo que va a pasar acá es lo siguiente. Mirá. Vamos a entrar por esta curva de aquí. Más cerrada. Y vamos a provocar el acelerador en plena curva. Y acabo de perderlo. No. Lo acabo de recuperar. ¿Por qué? Porque es un chasis que está bien hecho. Y te permite hacer estas diversiones sin ser piloto profesional. Llega el momento de Kohns y su exuberante Mercedes AMG C63 S. Pues bien. Ya arriba de este monstruo. El C63 AMG S. Los controles de tracción son un poco intrusivos. Porque más bien el coche es muy agresivo. Estamos llegando hacia el final. Cercano a los 180 kilómetros por hora. 510 caballos. 516 libras de torque. Con un paquete a cientos de cubo AMG. Mucha fibra de carbón. Y mucha, mucha potencia. Por algo Mercedes-Benz este año fue líder de ventas. Incluso superó a BMW. En ventas a nivel mundial. El marketing de la Fórmula 1. El campeonato de la Fórmula 1 a manos de Lewis Hamilton. Con el Mercedes AMG F1. Y con productos como este. Que es completamente nuevo. Este sedán mediano C63 AMG. Con el paquete S. Que tiene rines más grandes. Tiene un poquito más de potencia. Un poquito más de torque. Y muchas ganas de jugar en un terreno como este. Ahora escuchemos las impresiones de Becher. Y su flamante Audi RS5. Nos ponemos al mando del Audi RS5. Modelo 2018. Viene con todas las novedades que ya conocemos. Se pueden dar cuenta inmediatamente. El interior es radicalmente opuesto a lo que teníamos en los otros modelos de la familia. Y lo que también cambia es el motor. Que curiosamente se hereda del Porsche Panamera. Es un P6 de 2.1 litros. De FSI. Si hay una palabra. Con la que podríamos describir muy bien este auto. Es el hecho de que es como una montaña rusa. Una bastante fuerte. Una bastante rápida. Y eso tiene que ver un poco con el sistema de tracción 4. Que hace que este auto se agarre como lava a todas las curvas. Que sea bastante fácil. Bastante sencillo de manejar. Cualquier usuario se puede hallar en este auto. No hay que perderle el respeto. Eso sí. La tracción 4 no asegura. No asegura por completo de que sea el auto más rápido. A lo mejor la punta. Todos sabemos que la tracción de repente. El exceso de grip. Hace que a uno le cueste de repente morder. Apuntar algunas curvas. En la generalidad es un auto bastante rápido. Es bastante cómodo. Y que también se puede usar a diario. No hay que hacer muchas concesiones. Es un auto que se repiten un poco las cosas. Los modelos de auto. Los modelos de Volkswagen en sí. Es un auto que se puede llevar de manera muy rabiosa en la pista. Para los conductores más experimentados. Así como también ir a trabajar. Bien. Cada uno de nosotros te contó cómo se siente manejar estos increíbles deportivos. Pero ahora llega el momento de saber cuán rápidos son. Y para eso pasamos a las vueltas cronometradas. Si no viste el video de las vueltas rápidas y del cuarto de milla. Te recordamos que en este caso cedimos el volante a un piloto. Para que la diferencia estuviera en los autos y no en sus conductores. Empezamos con el Mercedes. Que con sus 510 caballos y grandes dosis de torque. Se coloca entre los favoritos. Su mejor tiempo fue de 56.15 segundos. El Audi RS5 es el único con tracción integral de este grupo. Lo que supone una ventaja para la calle no siempre es ideal para la pista. Su mejor tiempo fue de 57.17 segundos. El BMW M4 es el único del grupo con caja manual. Es decir, es el que tiene una experiencia más tradicional. Pero también es más lento por sistemas robotizados. Su vuelta rápida fue de 56.60 segundos. Llega el turno del Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio. Y pese a tener un 2.9 litros derivado de un V8 de Ferrari. No le alcanzó para mejorarlo hecho por el BMW. Pero se quedó por muy poco atrás. Su tiempo fue de 56.64 segundos. Pasemos ahora a conocer que nos ofrece el interior de cada uno de estos espectaculares deportivos. Pues bien, el interior del BMW M4 Competition Package es un espectáculo. Primero, tenemos insertos de fibra de carbón aquí en la parte central del tablero, en la consola central. Con unos flancos en aluminio que se ve de muy buen gusto. Y les comentaba que es un Competition Package. ¿Y eso qué significa? Que también tenemos algunos elementos decorativos que le dan una personalidad única y diferente en comparación con el M4 que ya conocíamos. No tenemos quemacocos. ¿Por qué? Porque tenemos un toldo de fibra de carbón. Y lo puedes elegir. Pero bueno, teniendo un toldo de fibra de carbón o el quemacocos ya optas por uno de acero. Agregas peso aquí arriba. Entonces, hablando de una variante de performance orientada netamente al manejo deportivo. Pues lo ideal no es agregar peso donde no lo necesitas. El volante, como les comentaba, es espectacular. Fibra de carbón en la parte central. Con unos pespuntes en colores rojo y azul. Que tiene esta connotación con los colores de BMW M Motorsport. Además es de Alcántara. Tiene a parte un montón de funciones que puedes tú configurar en esta pantallita que tiene aquí. Como puede ser en la cantidad de revoluciones a las que tienes que cambiar. En fin, es un volante también funcional para un manejo deportivo. Los asientos también son especiales. Con un agarre lateral excepcional. Pero al mismo tiempo con un nivel de comodidad ad hoc para poder utilizarlo todos los días. Es el iDrive, como siempre aquí, que nos permite controlar un montón de funciones en esta pantalla que tenemos en la parte superior. La pantalla, curiosamente, sí tiene la última generación del iDrive con este menú por bloques que es muy funcional. Y que tú puedes ir navegando de manera indistinta. Una cosa que es muy importante en este vehículo es que BMW lo configuró con caja manual de 6. Y tenemos este pomo de palanca que puede parecer simple y puede parecer hasta, ¿cómo decirlo? Austero, pero no. Es una referencia a los BMW M de antaño que tenían pomos de la palanca muy parecidos a esto. Y me estoy refiriendo a un M5 de segunda generación o el primer M3. Bueno, el interior del Alfa tiene esta combinación entre autos fantástico y deportivo. Y un auto que parece un poco más chico que sus contrincantes o menos tecnológico. Mirá lo que tenemos. Todo revestido en cuero con sus costuras rojas, bien pasión e italiana. Tenemos también Molto fibra de carbono y tenemos un volante que es, mirá, mirá que lindo que es el volante con el inserto en fibra de carbono. Tiene una parte en notebook y otra parte en cuero. El botón de encendido está acá como si fuera en un auto de Fórmula 1 que puede ser coso. Nada más es en encendido, pero bueno, queda lindo. Unas paletas, a ver si las llegas a ver ahí atrás, mirá que son. De metal gigantes para pasar cambios divinas. Y después de eso, la verdad que no es demasiado práctico tampoco. Pequeños espacios, muy pequeños portoobjetos. Por acá debería haber una guantera que es mínima, no te la voy ni siquiera mostrar. Pero volvemos a esto. Cuero, buenos plásticos, buenos materiales, simpleza, pantalla. Lamentablemente en esto sigue a los alemanes de Mercedes y de Alfa y no es táctil la pantalla, sino que la tenés que manejar, mirá, con esta rosca de acá. Y lo que te van a rematar son unas butacas Sparco que están muy muy interesantes con cuero y notebook y que tienen toda la parte de atrás del respaldo, no sé si lo podés tomar ahora con la cámara, hechas en fibra de carbono. La verdad es que para mí es un poco caché, te lo tengo que decir, es esta exuberancia de los italianos que a veces rosa con el mal gusto. Pero tiene esta impronta esportiva de Alfa Romeo. Yo creo que me cansé de hablar. Voy a arrancar de nuevo. Pues ya puertas adentro en el interior de este confortable deportivo y además muy interesante C63 S. ¿Y por qué digo muy interesante? Porque tiene esta vivalencia de un vehículo sedán, de un vehículo familiar y de un vehículo deportivo y ultradeportivo. Vamos a describir los detalles que más nos llaman la atención de entrada. Bueno, el volante, como ustedes pueden ver, es de accionamiento eléctrico, profundidad e inclinación y tiene la combinación de cuero, piel y alcántara. Esto es para tener un mejor grip. Cuatro instrumentos del tablero con una armonización de fibra de carbón. Toda esta pieza central es de fibra de carbón, no es símil fibra de carbón. Aquí tenemos los clásicos portavasos, tenemos guardaobjetos donde se puede guardar el teléfono celular. Que huelga comentar, se puede enlazar al vehículo vía bluetooth o vía cable. Un detalle que me llama muchísimo la atención y además es una alianza que lleva Mercedes-Benz con IWC, International Watch Company, de hacer cosas en conjunto. Bueno, el Mercedes tiene un reloj IWC de la línea Schaffhausen y es un poco difícil pronunciarlo. Y otro detalle también de muy alta calidad, que no tiene nada que ver con todo el desempeño deportivo que tiene, es el sistema de audio Burmester, que también es uno de los más afamados a nivel mundial. Lo usa Porsche, lo usan las mejores marcas del mundo. La pantalla está en esta parte central, la parte de arriba es de accionamiento táctil, pero además también tenemos el pad para acceder a los menús mediante toques. Entonces los asientos podrían parecer unos buckets de carreras, tienen incluso los agujeros por donde se podría pasar un arnés de seguridad de 5 o 6 puntos. Se recuerdan como era el Audi anteriores, la generación de Audi A5, C5, RAC5. Aquí ha cambiado todo, y lo agradecemos, porque se notaba mucho la vejez del diseño anterior. Aquí nos encontramos con el lenguaje de diseño nuevo que generalmente tiene Audi A5 en todos sus modelos, con esta consola larga, flotante, alargada, que viene restrida con fibra de carbono. Y también nos encontramos con todas las novedades tecnológicas que tiene Audi, como es el Viettel Cocktail aquí adelante, que viene con distintas funciones, que es bastante fácil de usar, bastante visual, y le da un toque de futurismo. Aquí se mantiene el sistema multimedia de Audi, que es bastante fácil de usar con esta perilla, aquí que ya al final del día todos los modelos de Gama Premium se manejan igual. Y este climatizador, que también viene con algunos botones táctiles, que apretan cada botón, es como poco interactivo, lo mismo que las pantallas aquí, que van dentro de los reguladores de temperatura. La materialidad, como suele suceder en estos autos, probablemente sea la mejor milimétrica, no sé qué va a mover, un pelo, no vas a escuchar un grillo, absolutamente nada. Bueno, hasta acá llegamos con la comparativa de estas cuatro fieras devoladoras de asfalto. Espero que te haya gustado. Si es así, suscríbete a nuestro canal para recibir el aviso de cada cosa nueva que tengamos para mostrarte. Una vez más, te agradezco por habernos seguido. Chao, suerte. Gracias.